Los cursos en línea son cada vez más populares y son más personas las que quieren aprender por internet. Asimismo, son cada vez más los creadores de contenido o los profesionales que empiezan a ofrecer sus propios cursos. Sin embargo, muy pocos hablan de lo difícil que puede llegar a ser mantener una plataforma de cursos o una academia en línea. Y justamente por eso la idea para ganar dinero por internet que vamos a hablar hoy es ser manager de cursos. Por si eres nuevo a mi canal, yo soy Carla, me dedico a trabajar en línea mientras viajo a tiempo completo desde el 2020. Además de eso, también comparto contenido en redes sociales donde comparto diferentes herramientas para que puedas viajar, pero también puedas ganar dinero por internet mientras viajas. Así que si crees que te interesa ese tipo de contenido, te invito a que te suscribas de una vez porque en todo diciembre vamos a estar compartiendo videos todos los días con diferentes ideas para que lo puedas hacer. Ser manager de cursos es básicamente eso, ayudar a personas o a creadores a manejar sus plataformas de cursos en línea. Este manejo puede ir desde ver que los videos están bien montados, interactuar con la comunidad, aprender a subir diferentes herramientas, no importa que se hagan exámenes, sean videos o cualquier cosa. Cuando yo empecé mi academia en línea, Aprenden con Wi-Fi, les puedo admitir que no había muchas cosas que sabía. Yo no sabía nada de cómo funcionaban las plataformas, de en qué plataformas podría yo subir mis cursos, en qué plataformas podría yo crear mi propia academia. Además, una de las cosas que también he notado es que muchísimas personas creen que publicar un curso es simplemente grabarte y subir eso a una plataforma y ya. Pero hay mucho más. Hay una atención al cliente, hay una activación o desactivación de personas que quieran como comprar el curso por otro vía de pago o hay personas que simplemente quieren una devolución. Hay comunidades, hay comentarios, hay actualización de contenido, hay promociones y mucho, mucho, mucho más. Entonces, cuando pensamos en ser manager de cursos, es básicamente una persona que nos ayude a manejar toda esa información. Y justamente ahí podrías entrar. Yo creo que una de las mejores maneras para empezar en este tipo de ideas es irte directamente con las diferentes plataformas que existen para crear cursos. Aquí te puedo decir Kayabi, Podia, Thinkfic, también está Teachable. Hay un montón de plataformas que te pueden permitir subir tu propia academia o subir tus propios cursos. En este caso nos estamos enfocando principalmente a las plataformas y no necesariamente a unos como marketplaces que lo podría hacer Udemy o Skillshare, ya que esas plataformas son relativamente sencillas de publicar y también algunas de ellas piden exclusividad. Así que para fines de este video nos vamos a enfocar principalmente a los creadores o a ofrecerle servicios a creadores que quieran tener sus propias academias o sus propias plataformas. En este caso te puedes ir directamente con estas plataformas que comenté anteriormente, ya que muchas de ellas tienen capacitaciones gratuitas que te pueden permitir capacitarte, entender cómo funciona y todo lo demás. Obviamente a ellos les conviene que tú creas su curso con ellos, así que creo que es bastante interesante contratar a una persona que tenga experiencia con las diferentes plataformas que existen y que incluso tú puedas ayudar o asesorar a los creadores a ver cuál plataforma conviene más según las necesidades de cada quien. Una de las cosas también bastante interesantes es que hay plataformas que ofrecen diferentes beneficios como afiliados, comunidades, cupones de descuento, promociones, email marketing y un montón de cosas más. Entonces entre más plataformas puedas manejar, más le puedes ofrecer tus servicios a las personas. Se sorprenderían de lo muy pocas, o sea de hecho me atrevo a decir que hasta el sol de hoy no he conocido a nadie que ofrezca o que me haya ofrecido esos servicios y realmente es impresionante porque son muchas personas las que lo necesitan. Yo he conocido varias personas que han querido lanzar sus cursos o han querido lanzar sus academias y no tienen ni idea de por dónde empezar y que fácilmente hubiesen contratado a alguien que los ayudara a construir la página, subir los cursos, armar las descripciones, los títulos y todo lo demás. ¿En qué tan difícil es empezar? Yo le voy a dar una escala de 3 de 5 estrellas. Y es porque no es lo más difícil del mundo porque como les digo la gran mayoría de las capacitaciones pueden llegar a ser incluso gratuitas y solo necesitas como empezar a jugar con estas plataformas. Sin embargo hacer algo tan relativamente nuevo y haber tan pocas personas que lo sepan hacer son muy pocos los creadores que como que buscan ese tipo de servicios. Entonces yo creo que en este tipo de áreas tan nuevas o tan únicas creo que la iniciativa sería ir a contactar directamente a los creadores y ofrecerles tus servicios. Creo que conseguir ese primer cliente puede llegar a ser un poco difícil. Además creo que también requiere muchísima pasión y muchísimo tiempo invertido en realmente entender las plataformas. Sin embargo una vez que ya consigas tus primeros clientes y que empiezas a ofrecer y a tener un portafolio creo que te puede ir bastante bien. Otra cosa que puede también hacer quizás un poquito más retador el tema de empezar en este tipo de tareas o de ideas para ganar dinero por internet es que algunas de estas plataformas son pagadas. Entonces es posible, no les voy a decir que es garantizado porque algunas tienen entradas como muestras y 15 días gratis, 30 días gratis y cosas así. Pero es posible que si ya quieres empezar como a tener tú tu propio como piloto o para mostrarles a potenciales clientes tengas que invertir un poco. Ahora bien, ¿cómo puedes empezar a vender tus servicios como manager de cursos? Yo creo que te puedes crear un perfil en plataformas como Freelancer, Webwork o diferentes plataformas de freelance ya que aquí hay personas que sí publican que están buscando a alguien que sepa usar este tipo de plataformas. También te puede servir simplemente como, digamos que como un perfil profesional en donde tú ofreces tus servicios y las personas que están buscando algo específicamente similar a lo que tú ofreces te pueden contactar. Además de eso, yo siempre les voy a decir y es por el que más soy partidaria y es que contactes directamente a las personas. Hoy en día yo tengo un equipo como de cuatro personas que me ayudan a crear las redes sociales, que tengo asistentes virtuales, tengo diferentes cosas y todas estas personas con las que yo trabajo me han contactado a mí, a mi correo electrónico. Y con esto no les digo que me manden correos electrónicos a mí porque ya tengo un equipo que me ayuda pero los animo a que contacten directamente a creadores de contenido y ofrezcan su servicio. Sobre todo personas que sepan que tienen cursos, que han visto en sus historias que están interesados en lanzar un curso o diferentes cosas así. Yo creo que hoy en día con todo el conocimiento que hay en internet muchas personas están de verdad con un camino muy interesante, con muchísimo potencial que yo creo que muchos están interesados en monetizar ese conocimiento. Así que si tú te pones a la orden y empiezas a ofrecer tus servicios, yo creo que te puedes llevar una muy buena sorpresa. ¿En cuánto puedes ganar? Esto varía muchísimo según tu experiencia e incluso la plataforma con la que quieras trabajar. Yo creo que es ideal que tengas conocimiento de varias plataformas. Realmente casi todas son relativamente similares. Sin embargo, si te vas, por ejemplo, a Javi, que si no me equivoco es la más cara de todas, ya puedes tener una idea del perfil del cliente que utiliza este tipo de herramientas. Entonces, dependiendo de tus capacitaciones, dependiendo de la plataforma con la que mejor trabajes, es posible que puedas incluso cobrar más dinero. Entonces, en este caso te recomiendo que si estás empezando, 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 cobres entre 7 y 10 dólares la hora, pero más adelante yo te recomendaría que cobres quizás una mensualidad por mantener el curso, por dar la atención y que ya vayas creando tu lista de clientes. Obviamente, este dinero va a ir aumentando con el tiempo, va a ir aumentando con tu experiencia y con tus resultados con otras plataformas. Así que por eso te digo que puedes empezar en ese rango y una vez que ya empiezas a tener más clientes, cobres más dinero. ¿En qué tan difícil es ganar tus primeros 100 dólares? Le voy a dar una escala de 4 de 5 estrellas. Y es porque sí te va a tomar tiempo ganar tus primeros 100 dólares. Como les digo, es un área con mucha oportunidad, sin duda sí, pero son pocos los creadores de contenido que están como buscando activamente eso. Así que vas a tener que poner un esfuerzo importante en contactar a muchas personas, contactar a muchos creadores de cursos para ofrecerles tus servicios y que ellos te contacten si realmente están interesados. Así que esos primeros 100 dólares, supongamos que empiezas hoy a trabajar, a capacitarte, creo que sí podrían tardar un poquito. Pero como ya lo hemos dicho en otras ideas, una vez que pases esa barrera de los 100 dólares, creo que caminar va a ser bastante, bastante sencillo. ¿En qué tan difícil es de escalar? Le voy a dar una escala de 2 de 5 estrellas. Y es porque siento que el manager de cursos puede ir también muy relacionado con la asistencia virtual. Además, también como lo he repetido varias veces en este video, creo que son muchos los creadores de contenido que están interesados en vender este tipo de cursos. Así que a largo plazo podrías incluso vender como servicios, como no les voy a decir que incubación, pero sí podrías vender quizás servicios de manejo o de desarrollo total de este tipo de plataformas. Podrías acercarte a creadores de contenido educativos y decirles como oye, tengo experiencia vendiendo cursos, creando cursos, creo que te podría interesar, creo que te podría beneficiar. Y podrías hacer como una agencia que venda o desarrolle este tipo de cursos para creadores. Además de eso, también podrías incluso tener como una agencia, no importa que sea atención al cliente, a diferentes coaches o diferentes creadores de contenido o incluso una agencia, por ejemplo, de asistentes virtuales específicas para coaches o para personas que eduquen a través de internet. Yo creo que es un área, el e-learning es un área con muchísima, muchísima oportunidad y que vamos a ver un crecimiento exponencial en los próximos años. Hemos visto que las personas ya cada vez están más cansados de la educación tradicional. Estamos viendo que pues cada vez es más costoso estudiar de manera tradicional y las personas están prefiriendo pues actualizarse en diferentes áreas. También hemos visto que todo ha cambiado tan rápido que creo que tomar un curso de quizás dos, cuatro, seis horas va a ser mucho más factible que tomar una capacitación mucho más profunda. que puede que cuando termines esa capacitación ya ese conocimiento pueda estar un poco vencido. Entonces hemos visto todos estos cambios que yo creo que este potencial es gigantesco. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya servido para tener las herramientas básicas y empezar en este mundo del manager de cursos. Ya vimos un poquito sobre cómo empezar, cómo ganar tus primeros 100 dólares y cómo escalar tu negocio. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita porque así me ayudas a apoyar mi contenido y también permites que otras personas lo encuentren. Y por último, si quieres empezar en este mundo del trabajador independiente, te gustaría empezar a ofrecer servicio freelance, pero no sabes por dónde empezar, te recomiendo que me dejes tu correo aquí abajo. No te voy a hacer spam, no te preocupes. Solo te voy a enviar una guía completamente gratuita, un paquete de iniciación en donde recibirás recursos, cursos y muchísimo más para empezar tu vida freelance sin dolores de cabeza. Una vez más, suscríbete si te gustó el video y nos vemos mañana para una próxima idea. ¡Chaito!